Ayer hemos llegado de frente al hospital, desde Guanas Pampa nos ha dado la transferencia para Lima y estamos aquí tranquilos, felices. No sé, a veces es un niño tranquilo, juega con esperanzas, no es normal, solamente el problema tiene los labios normales. De repente llega a ser profesional y mañana me está diciendo que sirve en la vida y queremos que sana su operación salga bien. Soy la doctora Vieslava Pabrikowski, jefa del programa multidisciplinario de los pacientes con labio y paladar fisurados del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Es el primer programa a nivel nacional que se da para el manejo integral del niño fisurado de manera articulada y que involucra por lo menos 6 o 7 especialidades diferentes. Hola, mi nombre es Silvia Milena González Vázquez, soy personal técnico de enfermería. Acompaño al paciente durante todo su tratamiento aquí en la institución. Es importante el entorno en el cual ellos se puedan rodear, puedan sentir confianza con nosotros para que el tratamiento sea más efectivo, satisfactorio para el paciente, la familia y nosotros como personal de salud. El tratamiento odontológico que requiere el paciente con fisura labio palatina se inicia desde los primeros días de nacido con el tratamiento ortopédico prequirúrgico. Después el niño necesita todo un tratamiento a corto, mediano y largo plazo. Todo un proceso desde 0 años hasta los 18 años con un tratamiento odontológico integral. Buenos días, mi nombre es Yoconda Albino Picoy, yo soy terapeuta de lenguaje. Mi labor acá es incorporar a los niños con fisuras para que ellos salgan adelante en su escolaridad para que puedan quedar en óptimas condiciones en el labia, voz, succión, deglución. Porque tú vienes a la consulta y te atiende el cirujano plástico, la odontóloga, terapia de lenguaje y todo lo tienes en conjunto. Quizás como otros hospitales que te atienden un día ven a cirugía plástica, de aquí a un mes si es que hay cita te dan para otra cosa. En un corto plazo consigues buenos resultados. Lo más importante me parece que nos han dado la esperanza de que el bebé al verle nacer, como tú lo ves nacer, duele bastante. Pero con las especialidades donde tú ingresas te dan el aliento, te dan esperanza y vas viendo los resultados poco a poco. Cuando operaron mi hijo, entré, el doctor me dijo, ¿cuál es el tío? No reconocí, no reconocí la tío, ¿cuál es el tío? No, 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 no. Y cuando sacaron de la operación a ellos, gracias a Dios, gracias al doctor, a todos me ayudaron.